Intenso es el ensayo que tienen los 18 integrantes del Joven Ballet, cuyas edades oscilan entre los 17 y 28 años. Una de ellas es Erika Aguirre. Es de lunes a sábado por la mañana, más o menos de 9 y media a 3 y media. Y pues sí, es la clase y después un descanso y pues puros ensayos hasta las 3 y media. Para algunos, esta es la mejor oportunidad que han tenido. Nos comentan Brian Venegas y Karel Hernández. Representa mucho para mí, ya que tengo 8 años trabajando en el ballet y significa mucho para mí, ya que es momento de aplicar todo lo aprendido y a crecer como bailarín. No solo estoy representando, valga la redundancia, a mi cultura, a mi país, sino que también hago el proyecto como mío. ¿De dónde eres? De Cuba. Hago el proyecto mío y me sirve mucho a mí, tanto como al Estado, trabajar en esto que estamos haciendo ahorita. Y de algunos de los integrantes jaliscienses, Carlos Hernán y Maritza Jiménez, nos platica. Yo también he formado parte de la compañía anterior, y cuando me enteré de que el director venía, Darius Blayer, dije, es una oportunidad muy grande, porque pues he conocido el trabajo que tenía el tubo en la nacional y fue un gran director. Yo estuve 10 años, me fui a los 16 años a Alemania, y ahora con este proyecto, con el director, con todo, me quise regresar porque sé que va para más, sé que está a nivel de lo que tiene que ser. El director del joven ballet, Darius Blayer, nos comenta acerca del próximo estreno que tendrá esta agrupación el 15 y 17 de noviembre en el Teatro de Goyado. Va a estar diferentes, es gala de ballet, diferentes obras. Va a estar Don Quijote Padre de, va a estar Diana de Acción, va a estar Muerte de Cisne, va a estar Muñecos, va a estar Fusao, que es un Padre de Moderno. Digamos, unas obras muy cortas, muy famosas en el mundo de la danza. Darius Blayer le invita a conocer esta agrupación dancística. Necesitamos crítica y aplausos de ustedes, y estrenamos 15 de noviembre en Teatro de Goyado. Tenemos dos funciones, 15 y 17 de mes noviembre. Ahí vamos a estar con todos bailarines, e invito cordialmente a todos ustedes que nos acompañen en este evento. Con imágenes de Carlos García Muziño, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Gracias por ver el video.